Estos restauradores ya llegaron uno por otra parte de atrás, que ahora en las últimas exposiciones se lo han quitado. Añadían muchas cosas, y uno de ellos, porque necesitaba un trabajo fue el señor Gobernador, que fue un gran restaurador, y restauró muchísimos cuadros de la Comisión Real. Y en ese trabajo está como 10 años hasta que le pide al rey a Luis Salerno. Bueno, voy a resumir. Cuando muere Vallejo, ya no honra el central del rey, ya Gobernador toma bajo su protección. En el año 1796, cuando el primer ministro pasa a la Casa Congoló, pinta los dos altares laterales en el periodo de la Florida, que uno es una anulada, no es sanicidio, pero es el inscrito, con detalle, y luego firma a los secretarios, como le entra al tiempo, a la muerte de Carlos Casero, los secretarios de todo lo que conoció real, y se ve como que es el pintor, que tiene una cierta categoría, y ha sido muy poco estudiado, no pretendo hacer una investigación exhaustiva, sino que sea un primer esquema de esta biografía, que ya continuará en el polvo, como en el centro de nuestro sector, haciendo una ciencia doctoral sobre este tema. Una de sus últimas obras conocidas es una anulación de la patología de la asociación de Moró, es un libro de la saga de Toledo, que era parte del condado de Chinchón. Yo, de nuevo, que se lo encargó Godoy, porque Godoy era con el chichón de sorte, con la condesa del chichón, hija del infante de Don Luis, que se maneja en su acuerdo, porque es tan emocionada, con la condesa del chichón, adquirido relativamente reciente. La última obra conocida es esta, de la asociación de Moró, y luego, cuando el escrito Aranjuez en 1808, cae Godoy, ya no hay más datos del pintor, se ve que es arrombado en la cuota, que es el primer no sé, pero luego se lleva a la Bayona, que es el 2 de mayo, y finalmente muere en 1802, diciendo que muere Godoy de soledad. O sea que se ve que la Casa Real lo corta sin el salario, como también se lo cortaron a Goya, en 1808, en 1813 no cobró nada de la Casa Real, y lo pasó muy pronto, pero Goya era Goya, Goya tenía clientes particulares. En cambio, Jacinto era Jacinto, y no debía tener clientes particulares, aparte de su salario de la Real Casa. Así que, pues, muere, y queda así arrombado para la historia. Yo, como digo, he entendido, reviví este pintor, no de forma exhaustiva, ya se lleva a su estilo de Mastas. Lo más difícil fue encontrar fotos de su obra de manos particulares, que lo ha hecho. Y yo, responsable de Mastas, al trabajo, tenía bastantes que habían salido sus guastas, y ahí provienen las fotos de colecciones particulares. Y los otros son las pocas obras que hay en el patrimonio nacional. Bueno, nada más.